La Procuraduría pidió absolver a Luis Alfredo Ramos Botero por presuntos nexos con paramilitares. Según el órgano de control, el testimonio del extraditado Juan Carlos, el Tuzo Sierra, no tendría credibilidad, en el cual afirmó que el exsenador habría recibido dinero de grupos ilegales para llegar al Congreso de la República. La Procuraduría afirma que no hay testimonios que corroboren esta afirmación, por lo cual pidió la absolución ante la Corte Suprema de Justicia del exgobernador de Antioquia. Que si bien existió una reunión en los primeros meses del año 2005, en el municipio de Bello, Finca La Avellanita, y que allí estuvo presente Ramos Botero junto con tres congresistas más, allí se habló exclusivamente sobre el proyecto de ley de justicia y paz que se tramitaba para la época en las cámaras legislativas. Y no de dineros, apoyos o acuerdos políticos con la AUC. Por su parte, Luis Alfredo Ramos recibió con tranquilidad este anuncio, al cual respondió. Muy contento con el pronunciamiento de la Procuraduría, de la señora delegada del Procurador, en mi proceso al pedir la absolución. El exsenador tendrá su última oportunidad este lunes ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para defender su inocencia.